Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo Gerard, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, confieso que a mí me sorprendió. La noticia de que Belal Muhammad va a enfrentar a Sean Brady en la UFC 281 en Abu Dhabi me tomó por sorpresa. Pero comenzando con varias personas que también trabajan en la empresa, también la sorpresa fue para todo el mundo. Esto es algo que se cocinó en lo más alto de la UFC. Si ustedes vieron la transmisión en vivo que yo hice al final de la pelea de Adesanya y Canoneer, en un momento se aparece Belal Muhammad y comenta que su próxima pelea, él mismo comenta que su próxima pelea va a ser contra Kansachi Maez. Sorpresa, Sean Brady. Ojo, no es una mala pelea, para nada. Es una pelea entre dos hombres que están dentro del top 10, el 9 contra el 5. Es una buena pelea, pero es un cambio también repentino para Belal Muhammad. Belal Muhammad, que era el que estaba listo para enfrentar a Kansachi Maez hasta que a última hora la UFC dijo, no, 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 no es Belal Muhammad, es Gilbert Burns. Ahora, evidentemente, todo parecía que la pelea de Muhammad y Kansachi se iba a dar en un lugar espectacular como Abu Dhabi. Para ellos que son musulmanes, son de una región muy cercana desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Pero fue realmente una sorpresa, lo digo así, sin que me quede nada por dentro. Yo también creía que iba a haber la pelea contra Kansachi, y de Kansachi les voy a hablar un poquito más adelante. Esta es una buena pelea, y esta es una buena pelea de la cual pudiera salir, pudiera, no estoy seguro, un retador al ganador entre Kamaru Osman y Leon Edwards. Pero aquí, la pregunta es más allá de quién puede ganar este combate, porque este combate va a ser entre dos grapplers. Este combate va a ser entre dos personas que dominan muy bien el piso. Este combate va a ser entre alguien que tiene un jiu-jitsu bastante potente como Belal Muhammad, y alguien que es un luchador muy bueno como Sean Brady. Todos hemos visto lo que ha hecho Muhammad en los últimos tiempos, sobre todo la victoria sobre Vicente Luque, y también Sean Brady, que viene de vencer a Michael Chiesa. Yo creo que la experiencia está de parte de Belal Muhammad sin problema, pero creo que Brady es alguien que viene con mucha fuerza, y ya cuando venga el combate en octubre, haremos análisis mucho más profundo de esta pelea. Pero aquí hay varias cosas. Si no es Kansachi Maef el que va a enfrentar a Belal Muhammad, ¿contra quién iría Kansachi Maef? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿quién va a ser o quiénes van a ser los protagonistas de esta UFC? Porque esta UFC, como con esto, esta UFC tiene ahora mismo una tremenda pelea coestelar como esta. Pero este evento todavía no tiene evento estelar, no tiene pelea principal. Y también quiero que tengan esto en mente. Vamos entonces a Kansachi Maef. Kansachi Maef, que en un momento se pensó que iba a enfrentar a Colby Covington. Colby Covington que está, como se dice, missing in action. No se sabe dónde está Colby Covington. Viene un juicio caminando por ahí contra Jorge Masvidal. Kansachi Maef. Mirando lo que hay arriba en la división. ¿Qué es lo que puede venir? Y les digo, Colby Covington número uno, Leon Aguero número dos, que va a pelear contra el campeón. Kansachi Maef es el número tres. Gilbert Bohn es el número cuatro. Ya pelearon. Ya se habla de la pelea de Gilbert contra Jorge Masvidal. Belal Muhammad número cinco. Vicente Luque número seis. Stephen Thompson número siete. Masvidal número ocho. y Sean Brady número nueve. Shakhtar Rakhmanov número diez. ¿Contra quién iría Kansachi Maef? A mí me llama mucho la atención porque sabemos o hay un gran movimiento de que Chimaef pudiera estar peleando en Abu Dhabi. Pero yo no veo un nombre, a no ser que quieran hacer una revancha contra Gilbert Bohns, que no estaría mal, pero yo no veo un nombre. Leon Aguero está ya ocupado. Muhammad está ocupado. Vicente Luque no creo que significaría un paso de avance para Kansaf, aunque lo pueden poner. Y Stephen Wonderboy Thompson sería una masacre después de haber visto lo que hizo Gilbert Bohns y lo que hizo el propio Belal Muhammad sobre Wonderboy Thompson. entonces ¿Qué vendría para Kansachi Maef? Ahora mismo yo no tengo respuesta para ustedes, pero es muy interesante lo que va a pasar con el Bors. y la otra pregunta que tampoco tengo respuesta, pero podemos soñar ¿Quién va a ser o quiénes van a ser los que van a llenar este combate estelar en Abu Dhabi? Tomando en cuenta que siempre estos eventos, a no ser que sea un BMF, son por títulos del mundo y es en un lugar musulmán y es un lugar donde la UFC tiene ciertos intereses económicos y es un lugar donde el gobierno de ese país tiene ciertos intereses en la UFC. a mí lo único que me suena así es una pelea por el título regular o interino en las 155 libras. Una pelea donde una de las partes sería indudablemente Islam Makachev. Islam Makachev que ha peleado aquí en varias ocasiones Islam Makachev que también es musulmán que viene con toda la el clan de los Nurmagomedov Ahora, la pregunta sería Islam Makachev contra quién? Contra Charles Oliveira? Contra Vinil Dariush? Contra Michael Chandler? Es muy interesante porque así como sorprendió la decisión de poner Abel Al-Muhammad contra Sean Brady creo que la UFC se va a sacar un conejo del sombrero de ese matchmaking enorme que tiene si Oliveira sigue en su posición de enfrentar únicamente a Conor Makachev él puede esperar si a él le garantizan la pelea contra Conor Makachev él puede esperar y puede pasar como hizo de alguna vez Dustin Poirier que peleen que peleen por el título ya va a tener tiempo de pelear por él yo quiero pelear por los millones ahora Oliveira no quiere pelear en Abu Dhabi eso lo tengo por cierto no quiere pelear en Abu Dhabi porque siente que no va a tener después de lo que pasó con la famosa pesa en Phoenix no va a tener un campo parejo de peleas él se siente que va a una ratonera en Abu Dhabi entonces habría un título interino entre Dariusz y Makachev porque tampoco van a ser un título regular sabiendo el tema de Oliveira o vendría esa propuesta de Michael Chandler yo soy el hombre para enfrentar a Makachev en cualquier caso octubre va a tener una visión diferente con esta pelea de Sean Brady y Vidal Mojama que es muy buena pelea y que sin duda va a remover el tema del ranking en la división con el potencial oponente de Kansachi Maez que aún no sabemos quién es y con la probable pelea que pueda venir de título mundial en el tope de esa cartelera así que tenganlo todo en mente pero lo único seguro es el combate de Mohamed contra Sean Brady ¿qué te parece? además ¿quién sería entonces el nuevo rival de Shimae? ¿y quién sería el combate estelar de esta UFC 281? dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un night y un night 5 6 6 6 7 Gracias.